La natación del club Atlético Unión y de la ciudad de Sunchales en general tiene sobrados motivos para festejar. En la tarde del día miércoles, Ana Belén Aicardi tuvo una actuación memorable para coronarse como la mejor nadadora del país en 100 metros pecho dentro de la categoría cadetes 2. La joven de 15 años de edad es entrenada por el profesor Hernán Bergesio. También participó de los 200 metros combinados en donde no pudo acceder a la instancia decisiva. Dentro del campeonato república de cadetes y juveniles que se desarrolló en Buenos Aires en la piscina olímpica del Parque Roca, la Sunchalense dio que hablar. Primero fue la mejor en su eliminatoria para acceder a la gran final. Ya en la instancia definitoria dominó la prueba desde el comienzo y con un registro de 1 minuto 18 segundos y 49 centésimas se adjudicó la medalla de oro. Un hecho histórico para el deporte de Sunchales y para la natación que sigue ganando terreno en nuestra ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!